Lo que estamos haciendo son pruebas rápidas de VIH, rápidas, gratis y confidenciales. Consiste en un pinchacito en el dedo, nada más, muy similar a lo que es la prueba de glucemia, y en 15 minutos están los resultados que son confidenciales. La idea es justamente, venimos a los barrios para poder acceder a toda la población y que toda la población pueda tener acceso a un test de VIH que sea realmente sencillo. ¿Cuál es la efectividad que tiene este test? Sí, es efectividad del 100%, no hay margen de errores, así que es totalmente confiable. Es una tira reactiva muy similar a la del test de embarazo. Le decimos a la gente entonces que no tenga problemas en cuanto a que la identidad se les va a preservar. Por supuesto que sí, esto es confidencial. Nosotros nos manejamos con un código que nos lleva datos personales de las personas y sumado a eso el resultado es confidencial. Se entrega solamente a la persona que se hizo el test y esa persona tiene que estar sola, sin acompañantes, por lo menos para poder escuchar el resultado. ¿Quiénes son las personas que pueden venir a hacerse un test de HIV? ¿Cualquier persona? Cualquier persona puede venir a hacerse un test de VIH, cualquier persona sumado a eso que esté teniendo prácticas de riesgo, cualquier persona que sea sexualmente activa. Si alguna vez en su vida tuvo relaciones sexuales sin protección, ya estamos frente a una práctica de riesgo, así que está bueno hacérselo, porque aparte es la única manera de saber si vivimos con VIH, porque el VIH no presenta síntomas. La única manera es haciéndose una prueba de VIH, así que es muy aconsejable que aprovechen. ¿En caso de que sean menores, cómo es el tema? En caso de que sean menores, nosotros testeamos a partir de los 13 años. Si son menores de 13 años, pueden venir a testearse igual. Los papás llenan una planillita del consentimiento informado. Los mayores también llenan consentimiento informado, pero los llenan por sí solos. Con los menores, la firmita es la del papá. Menores de 13, por supuesto.